Bueno, tercer episodio. En este tercer episodio vamos a ver cómo enviar la ruta o información al GPS y cómo ir preparando la documentación que luego vamos a utilizar para presentar al resto de gente que va a venir a la ruta. Lo primero, nos hemos quedado en el último episodio pendientes de enviar la ruta al GPS. Nos vamos a comunicaciones y, aunque ya sabemos que las configuramos antes, pero aunque sirva con recordatorio, vamos a configurar el puerto de comunicaciones como USB y el protocolo Garmin. Si alguien tiene Garmin con conexión serie o tiene Magellan, pues que mire las distintas opciones y que se acople a lo que él tenga. Una vez que tenemos comprobado que tenemos las comunicaciones correctas, enchufamos el GPS, oirimos un ruido de una campanita como que ya está conectado y le decimos enviar ruta al GPS. Enviamos la ruta, elegimos un número del 1 al 10, vamos a decir este caso el 3. Y no funciona. Repetimos, cogemos comunicaciones, enviamos la ruta, le decimos que la 3, aceptamos y listo. El pequeño error ha sido debido a que no estoy ejecutando el compi GPS en un Windows, sino una emulación de Mac, y a veces da pequeños problemas de conexión. Pero una vez usanado, he enviado la información al GPS, la ruta ya no la vamos a necesitar para nada, con lo cual, nos vamos a rutas, cerrar, y cerramos la ruta. Vamos a empezar a preparar, pues, la información. Abrimos el track. El track, básicamente, se diferencia de la ruta en que tiene mucha más información. Y, en concreto, tiene las alturas y los tiempos. Busco el track, marco el track, lo abro. Veo que el color que me ha quedado es un color que si decido imprimir no se va a ver muy bien, por lo tanto, usando el botón de la derecha, abro las propiedades del track, cojo el color, lo voy a cambiar por un rojo intenso, que después es más visible, y el espesor de 2, lo voy a transformar en 6, que nos va a permitir que cuando imprimamos veamos mucho más clara la ruta que vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Un perfil. Para eso tenemos un botón aquí que pone ver gráfica al pie de página, pulsamos y nos va a salir un perfilito. Pulsando, pues podemos hacer el perfil más alto o más bajo. Esto no varía la altura real, sencillamente varía la forma de la presentación. ¿Vale? Cuanto más lo subamos será más empinado, cuanto más lo bajemos será menos empinado. Hay que tener en cuenta que el eje de las alturas lleva una proporción en metros y el eje de las distancias tiene una distancia en kilómetros. Con lo cual, si eleváramos los dos a la misma proporción, pues en vez de ver estas alturas, sencillamente veríamos una pequeña línea ondulada. Si os fijáis, en la parte de abajo salen unos números y esos números es el número de kilómetros. ¿Vale? Podemos tener más o menos detalle ¿Vale? En cuanto a los kilómetros y podemos tener un detalle en cuanto al tiempo. ¿Vale? También podemos tener una versión en tres dimensiones que es móvil y que se puede ampliar para analizar mejor las distancias. De todas formas, vamos a volver a la presentación en 2D Vamos a volver a la presentación en 2D normal que teníamos y la vamos a guardar como imagen para poderla utilizar después en una presentación de datos. Cogemos el formato JPG que quizás sea el más estable o el más conocido y la vamos a llamar perfil de veo cocons. ¿Vale? Ya lo tenemos. Tenemos la altura y ¿qué nos faltará? Pues nos faltará un pequeño plano de la zona. Opciones para imprimir hay muchas. Yo consigo hacerlo, pero yo en PDF ¿Vale? Vamos a hacer vamos a poner el plano más o menos centradito en la pantalla y vamos a ir a archivo e imprimir. Si le decimos que imprima con la escala de la ventana no se imprima lo que tiene pero esa escala sería bastante poco práctica a la hora de utilizarlo para el montaña entonces le vamos a dar nosotros la escala y queremos una escala 1.25.000 y vemos que curiosamente nos coincide en una única página le decimos en las opciones que queremos utilizar nuestra impresora de PDF aceptar y aceptamos el programa de impresión en PDF nos pedirá en unos segundos o minutos un nombre para el fichero espero que sí veo cons pdf y si no tenemos instalado un visualizador para PDF nos va a dar este error que no puede abrir el documento PDF no obstante ya lo tenemos y después en todo caso ya lo veremos tenemos un perfil tenemos un mapa que podemos imprimir o que lo podemos enviar con todo esto ya tenemos la información preparada de la ruta que vamos a realizar y con esto doy por terminado el tercer episodio